Música Háblame rosa de mayo de tu ventana Y del aroma perdido de madrugada Háblame tierra sultana de tus calles Y del olor a azar cuando paseas De volta que en mi tierra cuanta alegría Haber nacido en el centro de Andalucía En Córdoba tierra judía de toreros y pintores Donde cada primavera nacen toitas flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Con Antonio que nos está dando una vueltecilla A lo que es Córdoba Enseñándonos la ciudad, primera vez Aunque tenemos el otro Antonio en su tocayo Que la conoce a la perfección Pero para nosotros, para mí y para mí es primera vez Espectacular Incluso con el clima que hay es espectacular Enseñarse por la ribera Ver esa plaza del potro en primavera Cristo de los faroles siempre a la vera Del que le busca en su plaza con mucha pena Tanta belleza unido Que sería En una sola ciudad De Andalucía Eso es Estamos aquí con Josefa y Antonio Madridistas ya Pero bueno Que tienen que ya Madridismo rodado y con mucha historia Que nos vemos hoy en la cena A disfrutar Con los padres aquí a Antonio Que les está aquí por aquí Estamos con el bebé aquí al lado Pero bueno A la Madrid siempre, ¿no? ¿A que sí? A la Madrid, bueno Ahí vamos La plaza del pueblo Villanueva del Duque Queremos un pererrino Esto es parte del camino de Santiago Mirá que guapo todo La letra de mis canciones Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Donde cada primavera Nacen sol y cada flore Que la mujer más bella Nos suba por los pericones El sueño de los poeta Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Tierra judía Toreros y pintores Donde cada primavera Talla sí es del siglo XIII Talla sí, ¿no? Pero bueno ¿No es? Pero bueno ¿Te lo voy a ir? ¿Te lo voy a ir? ¿Te lo voy a ir? ¿Y no se ha restaurado? Sí, sí, está entratada Pero no se puede restaurar Amén. 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 Estamos a 600 metros sobre el nivel del mar. Esto es una auténtica. Amén. 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 ¡Gracias! 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 bimbédoника somositaire vamos a hacer la misma un salario paraPA Memop instantly ... Si hubiésemos pedido en nuestro 50 aniversario celebrar un año como el que hemos celebrado lo hubiésemos escrito nosotros seguro que nos ha Champions, Liga barriendo a hoy arriba con la historia que tiene no hace falta caer a un año ni otro es toda la historia que tiene a lo largo de la historia cuando dicen este equipo es mejor el otro equipo ya va a ser mejor ahí está la historia ¡Diga sin fallar! Estimado Tomás, Hernández, Antonio madridistas de Villanueva del Duque estamos compartiendo un momento es un momento especial por un motivo especial 50 cumpleaños de la plena de lista La Ponderosa llegado oficialmente al mundo del madridismo el 15 de enero de 1971 día en el que el gobernador de la provincia aprobó la estatuta de constitución de la misma resultado de la disposición y sabia diligencia de un madridista indiscutible Juan Ovejo cuyo madridismo es tan férreo que el territorio enemigo a donde lo llevó precisamente hace 51 años la aspiración a crear un proyecto de vida de Juan Duque es abrumadoramente madridista tanto que ese madridismo predominante ha conseguido unir a los dos establecimientos de la hostelería que tenían éxito en la década de los 70 del siglo XX y eran entonces sana competencia ahora la sede de la peña madridista La Ponderosa está en casa Antón no digo más es la prueba irreputable de ese madridismo villanuequeño del Valdán porque no significa que el Madrid gana de cualquier manera como suelen decir los secretarios de la Ponderosa sino que gana de todas las maneras todo el mundo habla últimamente la chabineta y la palanca la chabineta parece que tiene problemas yo sin ser mecánico creo que lo que le falla precisamente es la palanca de cambio gracias por vuestra atención buena cena y a la madridista bueno primero buenas noches a todos con el discurso digamos que que ha dado José Luis impecable obviamente lo entenderéis que yo ya tengo muy pocas cosas que decir por tanto para mí es un gran placer estar aquí con todos y sobre todo me da una hemorragia de satisfacción entonces lo primero les dar las gracias al presidente a Félix por habernos invitado por haberme invitado y sobre todo a Antonio Rubio que es el que ha hecho posible con todas sus su impetu y con todas sus fuerzas el hacer que este mundo es aquí quiero manifestar un gran recuerdo de afecto y cariño para quien fue mi amigo fundador de esta peña la funderosa que fue Blasco el que fundó la peña esta hace 50 años y y nada más dar unas gracias y decir a Madrid a vos que os diga medio siglo de esta gran peña como yo siempre digo las peñas son un pilar muy importante en nuestro Real Madrid y una de las frases que ha visto el programa yo siempre digo no importa país idioma continente o cultura si somos madridistas nos une un mismo sentimiento que es el gran escudo que nos representa y eso nos hace ser una gran familia y realmente es lo que somos nosotros hoy en esta noche somos una gran familia desde que he llegado o incluso antes de llegar Félix Antonio están ahí todo el tiempo Francisco que ya estaba ahí en el programa atento siempre como va todo como han hecho el viaje llegamos nunca he estado aquí en Córdoba y mucho menos en Villanueva del Duque y realmente confieso y no me ha dado la pelota no me quiero ir quisiera que hagamos lo menos una semana más porque como me han atendido verdad que estoy muy contento los que andan conmigo también y esto es el madridismo y más hacía unos preguntantes por ahí que cómo se sentían con el momento dulce que está diciendo el Real Madrid hemos ganado la 14 la 35 como decía José Luis a los palanca le ganamos la supercopa ahora le cascamos ahora en el Bernabéu o sea que se nos ha ganado más por saco ya también la sabineta mucho hubo no arranca luego que si Gabi que si Pedro mejor que Zidane que Iniesta propiamente que Modric y Modric el otro día cogió a Pedro y lo sentó en el campo del Bernabéu y le digo saludo a tu padre no me toques los componentes de la tortilla realmente ellos lo disfrutamos nosotros los madridistas en el momento dulce que estamos viviendo nuestro capitán ganó el balón de oro hubo tombo evidentemente con el Real Madrid pero si no nos tocan a nosotros es que mira como hace el Torino diciendo es que no somos personas porque ya vale que el City y el Liverpool queden por delante del mejor equipo históricamente del mundo que es nuestro Real Madrid o sea que ya vale ya lo quieran ver de aquí que el Liverpool y el City que tenía cinco nominados nosotros también teníamos cinco nominados y encima hicimos lo que hicimos con Guardiola tanto allí como en el Bernabéu y al Liverpool bueno le ganamos la final pero bueno el Real Madrid queda tercero porque el Real Madrid no juega nada y resulta que el último partido que jugamos dos de las mejores jugadas oye fuera de juego porque el Real Madrid no juega nada y resulta que es el mismo árbitro que ya una vez compró tres penaltis ante el Valencia mira por donde el que decía una vez que su madre tenía una beña madrisa menos maquina madrisa y el momento que estamos viviendo nuestro capitán ganó el Balón de Oro siempre bueno recordarlo siempre bueno revivirlo y viene durante el momento pues como siempre dije somos una gran familia y eso lo que nosotros nos vamos a llevar oiga que en el Balón de Oro me dieron más protagonista al Barça que a nosotros ya te digo como usted aquí hoy en la peña ya que he intervenido por supuesto venga para aquí venga para aquí venga para aquí venga por acá ven 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 venga para acá ya que el Madrid es tan grande y todas esas cosas que yo no discuto quiero un Real Madrid femenino igual de grande me llevo de verdad un lindo recuerdo de aquí las mejores vistas que hemos hecho un tour hoy Félix y Antonio a todos nosotros y realmente espectacular todo gracias por todo Eva Villarroa del Duque y a la rica antes de nada habrá que recordar lo que habéis hecho con mucho gusto en esta peña quien es el rey de Europa quien es el único equipo que tiene 14 coronas que están representados en esa pared maravillosa 14 que nos llevan en 1971 como el Madrid se dio mucha prisa ya tenía 5 para Europa para 12 6 sabéis cuántos llevamos enemigos medio siglo después ¿no? 5 es decir antes de que naciera esta peña el Madrid ya llevaba abajo para Europa la metieron los presuntos inventores del club para llevar a la más ventina de los que están por la vida y además como se pide que eran blanco y negro nos cabrearon y nos ganaron 8 color a partir de ahí 8 una tras otra pero es que además se os digo una cosa os digo para que no se metan en eso de la propaganda todas las 6 primeras eran en color mi padre estuvo en el 57 en el verabero en la final con la Fiorentina y me ha apurado del césped de la Verde que a su lado ya presentaba con un bolso de balón y todos los que están sobre el club todos los que están en color y aquí en el verabero que es el jugador que no se encande que es que no somos casas entre el Real Madrid y ser los que somos los verdaderos líderes del fútbol porque aquí tú ves al equipo de HL que vamos a jugar y jugamos de mil maneras no, así se juega de una manera mentira se juega para ganar y un partido tiene muchos partidos y son varios a hacer que hay que dominar y se somete que hay que presionar arriba se presiona que hay que hacer un bloque bajo para ganar que te salga la conca de los indios y te la cobre a Benzema lo hacemos también ¿cómo quieres que te gane? ¿cómo? dime cómo ¿cómo quieres que te gane? el Madrid con la Champions nos tiene nadie quiere que nos toque el sorteo por mucho que nosotros tengan la pasta porque el Madrid bueno, ya no me pasa yo estoy aquí retirando mi mujer puede hacer pero yo cuando era joven siempre lo mismo ¿qué pasa? el Madrid es así no, cabrillo al ardor se vuelto lleva las tres ¿qué pasa? no, le voy a seguir la voy no liamos llegamos al octavo de final oye, que son las cuatro ya voy, ya voy estamos ya en cuarto cabrillo oye, que son las cinco de la mañana que las seis o sea, que las cinco de la semifinales tranquilos y cuando nos tenemos la arbollita estamos en la final y ya llegas a las siete la gallina mamado nos liamos por que se ha traído a la familia hay que se ha traído a la familia seré aquí gente con salud gente que sonríe gente bien desarrollada gente que sabe estar gente que se come y no deja nada en el plato ¡Gente sana! ¡Eso es el de Madrid! ¡A la 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 Madrid! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Estamos la campanita! La campanita Tierra Ponderosa ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.